¡Que me mata, Solapain, que me mata, por favor! ¡Qué partida, Solapain! ¡Qué partida, muchachos! ¡Qué partida, Solapain! ¡Qué partida! Pero me voy a tener que matarle a este tío. Muy buenas a todos, genios, genias. Yo soy Gladup. Y vosotros no. Y bienvenidos a un nuevo episodio de No Queda Slur. Pero que ven mis ojos. Un atropello en un garaje y de repente saliendo del propio garaje y también atropellando. ¡Cuánta agresividad tan junta, ¿no? Bueno, ¿y qué mejor forma de celebrarlo que salir del propio coche y empezar a bailar? ¡Ole ya! ¡Vamos a ello! Te lo merecías. La descripción gráfica de mi locura la representa el coche que vais a ver a continuación. Va tranquilo, pero de repente algo en la vida le dice que no. Y empiezo a volar y a dar vueltas. Escopeta de carga cargada. Por si acaso alguien asoma la cabeza y podemos disparar. De repente fallamos el tiro. No, os arriesgamos con una granada. Clarísimo estaba. Primera fila para ver la película en 3D más espectacular de todos los tiempos. Parece que estás dentro. Que hay explosiones. Mira, mira, ya empieza a asomar el fuego. Estás como en la propia escena. Estás en la escena. Hay muchísimos personajes, muchísimos actores famosos que han ganado varios premios del cine internacional. ¡Vamos, díselo! ¡Estoy a tope, jefe de equipo! ¡Eso es! ¡Lanzo la bola! ¡Eso va bien! ¡Hombran! 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 El cambio estacional puede ser muy duro. Cuidado con esta colchoneta. Cae bien, cae bien, cae bien. ¡Menos mal! A la copa del árbol. Todo calculado, todo controlado. Hoja perenne. Hoja caduca. Veamos esta colchoneta. ¿Qué es lo que provoca? ¡Uuuh! ¡Madre mía! Pues como diría, tormenta. ¡Rayos! ¡Ay! Esta tormenta que aprieta. Un duelo. Poca vida. Y cuando intentamos defendernos y atacar... ¡Nos ha llovido encima! ¡Nos han eliminado! ¡Nos mandan al lobby! Lo peor de todo. Es que esta persona también estaba mal de vida, así que el duelo podría haber sido para cualquiera. Veamos un poco a cámara rápida cómo termina esto. ¡Uuuh! 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 Para recuperar vida es lo mejor. ¡No bailes! Estabas viendo que te veía, ¿eh? ¡No bailes! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no te va a pasar eso? Todo el mundo se lo estaba esperando. Hay personas de esta comunidad que tienen muy mala suerte, pero que aún así deciden hacer humor con ello. Vamos a por los que tienen un poquito más de suerte o que hacen cosas espectaculares. Gracias por compartirlo. ¡Dentro vídeo! ¡No bailes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y por supuesto también puedes seguirme en mis redes sociales Hago directos en Twitch todos los días Y subo vídeos a YouTube casi todos los días Mis redes sociales abajo en la descripción Me encantaría verte por allí De corazón te lo digo, ¿eh? No me entretengo más y os deseo una feliz semana Y recordad No Queda ¡Teslur! ¡Estoy a tope, jefe de equipo!